Hola, para casi, ¿verdad? Hola, sí, gracias. Huele rico su carro. Oh, gracias, es este air freshener, me lo regaló mi instalador de tinte. Mira, qué lindo, y huele bien. Necesito llevar mi carro a polizar también. ¿Son locales? Sí, están aquí en Los Ángeles y también van al domicilio. Mira, aquí está la trajeta. Oh, gracias. Aromatizantes de SolarFree, comparta más que un aroma, comparta su negocio.